mis queridos amigos muy buenos días como están todos ustedes bienvenidos nuevamente al canal de sergio el miluso mis queridos amigos ahora les traigo un vídeo de este porcha panamera tour west 2017 le voy a cambiar el espejito de adentro adentro del carro que usted está sentado está viendo creo que en español se llama el espejo retrovisor en inglés se dice the rear view mirror creo que se dice en inglés también creo que en español se dice el espejo retrovisor no estoy familiarizado con eso con eso de que hablo varios idiomas se lo voy a cambiar le voy a decir cómo hacerlo yo fui al porcha dealer a chequear cuánto me cobraba porque siempre me gusta tener los informados le cobran 125 dólares por cambiar ese espejito y le tiene que dejar un día y hacer apoyo hasta hoy necesita para que se lo cambia este espejo de aquí ya se bajó se ahumó yo no sabía que eso hacía de repente ya no empezó a mirarme y se miran pero no hacerse la tan largo de que mira dentro de esta vuelo con usted más rápido ahora sí mire este es el espejo de adentro ya me subí adentro el carro ve cómo está ahumado empañado mire estos lo hacen automáticamente para que se frieguen yo ningún carro me había pasado eso fui al porcha de la de al dealer de la porcha y me dijeron si automáticamente se ahuman porque ya no tienen una caducidad y tienen rayos ultravioleta que para que tenga mi visión para atrás y ahí me la jugaron bonito dijo que ni modo cuánto cuánto vale un espejo 125 dólares y tienes que a encargarlo con anticipación por lo menos dos días antes pues ya no me tocó porque ya no se ve para atrás se ve muy borroso entonces miren eso ahora miren les voy a enseñar el nuevo aquí por favor enfócame mire ir el nuevecito como se ve ir el nuevecito bonito ve clarito dicen que esto dura 45 años 6 será cierto quién sabe y ahorita le voy a decir cómo instalarlo como quitar esto déjeme quitar mi espejo no se me vaya a quebrar cómo quitar esto y cómo desarmar lo facilísimo ahora sí mire está está tapado con una tapadera es una mitad aquí y otra mitad aquí tiene una ranura de aquí aquí métale un desarmador citó flat plano delgadito cualquier cosita que usted quiere un cuchillito lo que usted quiere inventar para hacer la laminita así y abrirla para que se abra mire ahí me voy a meter y agarro lo es culpa que lo voy a tapar va agarrarlo con la mano y le va a meter la rueda aquí y ahí está ahí está mire ya salió mire eso no más está enganchado mire mire y va a entrar así yo le digo cómo va a ponerlo ahí es como está entrando mire y así es como el hogar mire ahora déjeme agarrar mi otra herramienta para decirle cómo quitar esto de aquí tenemos que quitarlo porque está enganchado a presión carocha adentro mire cómo está va a meterle que no tiene tuerca no tiene llave no tiene desarmador como es de que muevo el espejo para que vea mejor cómo es la porcha tiene muchas cosas muy difíciles de hacer por eso los dealers de la porcha cobran tan caro porque aquí que le va a hacer usted no tiene desarmador no tiene tuerca no tiene llave que lo que va a hacer como lo va a quitar mire como pero no contaban con mi astucia que ser que me iluso siempre anda por todos lados que desde conmigo está la mujer como quitar lo que estaba diciendo hoy en este cerdo en minutos si de veras es un magnate como hicimos los colombianos es un crack vuelvo con usted ahora sí mire ya que lo vamos a quitar meta su espejo para camin lo tiene aquí y hágalo para acá aquí no hay problema porque este ya es viejo ahorita para instalar el nuevo le voy a decir como le haga meta unas pericas unas pinzas lo que usted quiera mire y siempre todo está a la izquierda todo lo que se abrió que está a la izquierda es esta presión mira ahí va a estar y luego lo vamos a agarrar aquí en cuanto agarre ahí está en cuanto agarre y ahí va a mirar lo de arriba de aquí y de ahí está ahí bajo míreme y para ponerlo se pone así igual como lo quitamos y lo vamos a apretar pero ahorita yo le digo ir ahí bajo ve una gente que no se va a decir pues como lo voy a quitar tienen que llevarlo al dealer 125 dólares no se le dio una cosa suscríbase a mi canal toque la campanita recomiéndeme por todo el mundo que toda la gente sepa de cerco el milusos déjeme ir por el otro lado para quitar el cablecito y este arroz ya se anda con 100 mil ya están tambaleando vuelvo con usted ahora se mire ya cuando quite su espejo de aquí y haya desconectado esta parte de aquí vamos a desconectar este este negro de aquí de aquí a póngale sus manos de aquí así y agárralos aquí en caso de que no pueda con las manos le va a meter una cosita puntiaguda aquí un desarmador citó flat cualquier cosita pero yo con las manos ya lo yo ya lo quite yo nomás le estoy diciendo cómo hacerlo a mí con las manos de quite métale a las dos manos para que lo jale parejo no lo vaya a romper porque este plastiquito le vale como 82 mil y lo agarra así y lo empuja bajo bien y ahí está ahí está ahí está y otro no me ve y aquí mismo se está enganchando ve este y esto engancha aquí en este hoyito en este hoyito y en este hoyito para ponerlo pero yo le voy a hacer cómo ponerlo vamos a quitar ahora nos vamos a ir a desarmar esto esto con un desarmado citó chiquito finito con lo que usted quiera con la uña pelle de que era lo que usted quiera métanselo así y lo vamos a hacer mire mire está facilito mire mire y ya se viene ya que lo quite vengas aquí porque éste está mira mí no me toque con las dos manos mire y lo va quitando esto nomás se va enganchando me ve tiene piquitos que lo mete lo mete y lo mete facilísimo ir ahí engancha lo está viendo ahí va enganchando yo ya lo había quitado yo no crea que soy mecánico yo le busco a toda la forma y lo hago y yo le digo a usted cómo hacerlo bien facilito para que no batalle y se ahorre miles de dólares vamos a quitar esto lo vamos a poner acá y ahorita vamos a quitar esto otro de aquí para quitar el cable donde se enchufa donde se conecta el espejo vuelvo con usted ahora sí mire yo ya lo quite de aquí le va a meter usted un desarmador citó esto entra para adentro y ator aquí así iré en las dos manos un desarmador con la izquierda un desarmador con esto ahora sí hace porque cobran 125 yo dije nombre pues es un robo tiene su trabajito y lo mete para acá y aquí le mete las manos a los dos izquierda y derecha los están viendo y lo pucha para bajar lo ve los ganchitos aquí a tú me por acá por este lado mira ver los ganchitos de esto que entra aquí así métale las manos de aquí acá tiene una izquierda uno a la derecha lo mete aquí lo jala aquí me lo voy a meter para ya mira ahí está y aquí le mete el desarmador y lo bajar para acá entonces ya que lo quite de arriba primero metal en las manos aquí mire y sale y entonces acá ahorita le voy a buscar cómo quitarlo y ya le digo usted más fácil cómo hacerlo vuelvo con usted ahora sí mire aquí adentro ya le batallé demasiado para quitarlo aquí tiene dos ganchitos dos pedacitos de como clips en inglés se llaman clips ganchitos negros no sé si mi camarógrafo guardaespaldas y espirituales puede invocar ahí y le escucha con el desarmador citó uno bien piquito algo bien finito y le puche ya va a salir esto esto va aquí adentro mire ahí y ya le pucha y lo suelta en todo ya que se venga aquí agarra una puntita una puntita aquí y aquí este este es el que va al espejo lo va a meter aquí viene así déjeme lo agarro aquí ahí y cuidado porque ya me piqué el dedo aquí ve lo va a meter aquí aquí ahí está ahí está así mire y ahí está ya lo miro y lo mete aquí gire y lo mete aquí cuando lo meta aquí y ahorita la policía y entra y aquí es donde le pucha mire ahí y lo mete para acá abajo y lo jala ok ya lo quitamos ahora vamos a armarlo ya ya como quien dice bingo como hicimos los italianos bingo este arroz ya se anda cociendo déjeme armarlo y ahorita regreso con usted más rápido que inmediatamente ahora sí mire ya vamos a instalarlo y agarre su espejito así y vamos a meterle el sensor por aquí mire entra por aquí y luego va a entrar por aquí y aquí nos vamos a agarrar otro piquito para poderlo jalar tiene que pasar por aquí le agarra un puntito por aquí otro puntito por aquí a lo bien finito como lo que estamos usando para que trabaje por aquí deje meterlo y ahorita le digo como ahora sí mire cuando lo meta de aquí lleva este en paquito medio ya lo quite ya sé cómo hacerlo aquí en todo lo quita le mete el ganchito que estamos usando para que salga si no no va a entrar ya batalla para quitarlo pero ya sé cómo va y ya lo mete para cambiar y ya lo restira mire lo restira entonces conecta lo primero y ya que lo conecta le ponemos esto déjeme conectarlo y ahorita vuelvo con usted ahora sí vamos a conectarlo recuerde que esto no va así va así mil con los puntitos para adentro aquí va métalo así ahí va me ve nomás meta lo calcule el golpe traidor y ahí está y lo agarra así no lo vaya a agarrar del cable ahí está llame no lo voy a agarrar de los cables porque estos cables están como el meluso son pequeños y frágiles y ahí está ya metido listo entonces ya calculen y ya métale enfócame por favor aquí la cámara 16 y ya métale esta gomita aquí y ya la vamos metiendo la gomita aquí con la uña metas de la y que entre mire y ahorita déjeme meterla y ahorita le digo pero estaba y me o que soy aquí instaló el cable citó el sensor que le dan energía al vía al espejo ya lo mete para acá para adentro lo engancha con los clientes que le dije lo acomoda lo restira para acá lo va a meter para adentro lo engancha aquí y le voy a decir cómo poner el espejo eso es fácil y si ahora sí mire cuando ya puso su sensor para atrás con los clip negros ya lo enchufó ya le puso la gomita aquí lo puso todo para adentro pasó el cable por abajo ahora vamos a conectar esto mire esto está caído no más métalo ahí métalo ahí dos abajo esto pújelo para adentro así y ahí está que truene y vamos a poner la otra tapita de aquí no más se engancha para adentro me ahorita se la voy a poner porque todos los vídeos sobre el uso le digo exactamente cómo poner para atrás para ahora mire antes de poner esto después de esto sigue la tapita esta negra grande ahí tiene los tornillos no son los 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 pedacitos de plástico como tornillitos mil puntitos donde van metidos en los hoyitos ahí soy ya le calcula y va a ir metido así y ahí lo mete lo empuja con la mano que trae y es listo ahora sí después que ya puso esto ya puso su tapa negra como la suerte esto va enganchado aquí así en estos hoyitos mil porque muchas veces ya he dicho usted lo más fácil es desarmar desarmar cualquiera lo hace pero armar las cosas para atrás tiene que saber o si no sabe usted ver los vídeos de sergio el milusos y no se los vi una cosa si las a mi canal toque la campanita en eso me puede ayudar que todo el mundo sepa de sergio el milusos continuado mira aquí están los hoyitos aquí van los clips métalo aquí así y que truene bien ahí va mire mire todo tiene que tronar ahí está listo mire ahí está listo y ya nos vamos a poner lo otro mire y este arroz y hace cocción perfecto qué pasó aquí nada ahora mire vamos a instalar el espejito apretar lo que el cable va por fuera no lo vaya a meter adentro y se le dañe este va por fuera así por fuera y le vamos a meter aquí así así mire ahí agarro de aquí nomás de un solo lado tiene que ver no es necesario que veas de los dos lados yo estoy viendo de mi lado y ahí va a encontrar las las gran las ranuritas ni dónde va ve no va y no va aquí va y ahí la rueda y a ver si con la mano se puede no no se puede dos calcúlele y lo vamos a girar para allá ahí está ahí lo tenemos que apretar déjenme apretarlo si no puede con la mano haga como lo que usted diga con las pelicas o unas pinzas y gírenlo a la derecha ahí está o déjenme ponerlo y ahorita vuelvo con usted ahora sí mire falta la tapita final está la izquierda y este es el derecho así va a ir mire así va a ir so métalo este así esquinado mire le mete aquí le va a meter el otro de aquí así le hace un kilo con la mano lo aprieta del otro lado y la pachurra y eso es todo y nos vamos para afuera para despedirnos de usted bueno mis queridos amigos que más les puedo decir aquí está otro vídeo de cómo poner un vídeo retrovisor de un porcha panamera turbo ese 2017 me costó trabajo hacerlo porque yo les digo yo no soy mecánico lo busco cómo hacerlo sea un poquito de mecánica que le busquen ya les digo ustedes cómo hacerlo yo lo quito lo desarmo y le digo cómo hacerlo y le digo cómo poner las partes para atrás porque lo más fácil es en la mecánica en la construcción desarmar cualquier persona cualquier persona donde desarma las cosas pero arman los patas es el trabajo cómo se arma para atrás se rompe y corte y rompe eso es facilísimo los queridos amigos de la ciudad de georbalingas sergio de menudo este es un trabajo que cobran caro el dealer de la porcha cobra caro porque estábamos yo le batallé aquí buen rato y se los hizo ustedes para que no batallen hasta luego de los bendiga para parar